Bueno, muy contento de seguir ligado al club, donde he crecido como futbolista, como persona, donde siento que es mi casa, donde está todo ahora mismo en mi vida y una enorme alegría seguir más años en el Villarreal. La verdad es que yo creo que su deseo y el nuestro es que termine su trayectoria en el Villarreal y que se retire aquí. Está aportando, últimamente está marcando muchos goles y muy contentos porque tanto futbolísticamente como personalmente es un jugador muy importante que aporta mucho al equipo. Llegué al Villarreal C con 18 añitos, muy joven, y me encontré un gran club, todo muy controlado, nos cuidaban de la mejor manera. Aunque al principio le costó, en el Villarreal C le costó el primer medio año, luego enseguida ya su trayectoria fue muy ascendente hasta que llegó al primer equipo y luego en el primer equipo pues ya se consolidó el año de segunda división y a partir de ahí pues ha sido un jugador muy importante, que casi todos los años juega más de 30 partidos y que siempre aporta mucho al grupo. Tengo grandes recuerdos, el ascenso a la primera división, cuando me subieron al primer equipo cuando el primer equipo bajó, el gol al Murcia de cabeza con la esquina llena de nuestros aficionados. Luego toda la etapa en primera división ha sido muy buena, muy bonita. Está claro que el primer título del Villarreal en Dance contra el Manchester, eso se va a quedar en mi memoria para toda la vida. Son muchos años aquí, conozco a muchísimos aficionados, también mis mujeres de Villarreal, pues eso hace que también conozca a mucha gente de aquí, de Villarreal, entonces pues noto también mucho el cariño de la afición. Está en mi casa, un groguet más, siento al Villarreal como mi equipo, sufro con las derrotas, con las victorias, imagínate lo que cambia el estado anímico mío cuando ganamos, cuando perdemos y espero seguir rindiendo para seguir dando alegrías a la afición.